Música El Cremio Artesanal de Segovia, hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación actual de la artesanía en Segovia? Bueno, la situación económica actual es difícil, nunca ha sido buena, pero en este momento es más difícil, en general todo es más difícil. La dificultad de canalización de nuestro producto es difícil en contraposición de otros productos artesanos que vienen de fuera a un coste mucho más barato, dificultad de presión fiscal, en fin, es todo un cúmulo de situaciones que confluyen en que estemos en un impasse difícil, más difícil que hace tiempo. ¿Cuántos artesanos forman parte del gremio y qué trabajan? Bueno, en la asociación actualmente tenemos 20-25 asociados. El gremio ha venido fluctuando su matrícula desde hace 40 años que se formó, que lo formamos. Hemos llegado a tener hasta 80 socios en sus primeras épocas, puesto que los artesanos y las artesanas estaban difuminados en los pueblos, en la provincia de Segovia y en la capital no tenían un nexo de unión como era una asociación y lógicamente se integraron muchísimos de la época porque también había mucho campo más en la artesanía y tuvimos una matrícula de 80-85 artesanos, que era una maravilla ver aquellas asambleas de artesanía con esos grandes maestros, canteros, herreros, guarnicioneros, carpinteros, una gente que te dejaba un pozo de sabiduría en cada asamblea que daba gusto. Ahora mismo actualmente 20-25 es la matrícula que tenemos en el gremio artesanal segoviano. ¿Y qué oficios tradicionales quedan en Segovia y provincia? Los oficios tradicionales que quedan meramente son anecdóticos, están recogidos en libros especializados, pero bueno, voy a darte dos pinceladas, por ejemplo, el de los sombrereros o sombrereras que hacían sombreros de paja, que eran verdaderas joyas y que utilizaban las campesinas y los campesinos para protegerse del sol en los campos de Castilla. Es una cosa que se ha perdido, es más, yo no he vuelto a ver ninguna pieza, de estas, yo creo que en la antigua asociación, en la antigua sede del gremio, en Jardinillos, teníamos una vetrina que teníamos parte de estas joyas. Y como otro ejemplo de artesanía que se está perdiendo mucho, aparte de otras, en concreto la forja también se está perdiendo por completo, la alfarería, la tenemos asegurada en Frenno de Cantespino con Juan Carlos Martín, que es segunda generación, el alfar de Fresno, y en Coca existían los hermanos Murciego, que eran verdaderos alfares, que hacían unas creaciones únicas, tocando todos los palos de la alfarería, pero además incorporaban figuras, unas figuras que ellos hacían con muchísimo ingenio. Ha fallecido hace poco el último de estos artesanos alfareros. Pasando por el resto de artesanía, de oficios que tenían vigencia en aquella época, como la guarnicionería para caballos, por ejemplo, para peros de vestimenta de vaquerías, en fin, todo eso tiende a perderse, lógicamente porque vamos sumando otro tipo de materiales, otro tipo de forma de mano de obra, de industria, que lo va arrinconando. Arrinconando. Actualmente, ¿qué es lo que pervive? ¿Lo que perdura? Pues lo que tiene más proyección económica a la hora de vender. La cerámica, la joyería, el textil, todo lo que sea más usual, para el usuario, que lo pueda utilizar. Y luego como ornamentación, también de la casa, como ornamento. Son los oficios que ahora mismo están funcionando. ¿Y no hay relevo generacional? El relevo generacional es muy difícil el que haya, ¿no? Porque los jóvenes, aparte de que han perdido una conexión muy importante con la artesanía, no tienen el canal de... si tienen inquietudes artesanas, el canal donde poder aprender. La figura del aprendiz, que nosotros, yo, en mi caso, y muchos compañeros y compañeras tuvimos, es importantísima. Para que esta gente que tiene la capacidad y la ilusión de ser artesano, pueda ponerla en práctica en un futuro, aparte de todo lo que conlleva poner en marcha un oficio económico, de ayudas y demás, además, la formación. Y la formación es básicamente, exclusivamente, en el taller. Y claro, tienen que estar en un taller con un maestro, con una maestra aprendiendo. La manera es esa. Hay que ayudar desde las instituciones o mecenazgos, que esos chicos puedan acceder al taller del maestro o la maestra, para que puedan aprender el oficio bien. Y tener una garantía de futuro de que ese aprendiz, en cinco o seis años, ya pueda navegar solo y haber hecho, pues eso, como una pieza única. Un aprendiz que el día de mañana será un artesano. ¿Cuáles son vuestras principales actividades? Básicamente, las enfocamos en dos ferias. La Feria de Cerámica y Alfarería Internacional de Cerámica y Alfarería de Segovia, que la hacen los compañeros de ECOCERSE, es la asociación que está incluida en el gremio artesanal segoviano. La Feria Nacional de Artesanía y el Centro de Oficios Artesanos GASCO, que es donde tenemos volcada toda nuestra energía actualmente. Estas tres son las tres puntas de lanza que tenemos ahora en la asociación para sumar, para poner en valor la artesanía aquí, en Segovia y en Castilla y León, claro. Segovia tiene tradición artesana, ¿no? Estábamos pensando antes en qué sería de los tradicionales asados de cochinillo, cordero, sin las tradicionales bandejas de barro. Pues sí, sería, este se quedaría cojo. El cochinillo, el cordero se quedaría cojo sin la presencia de esa bandeja de barro que en los alfares de Segovia se han hecho durante tantos años y que todavía se siguen haciendo en Fresno de Cantespino o en Zamora, en Pereruela, en muchísimos, muchísimos pueblos donde se dedican a hacer pucherería. ¿Qué sería si se quedaría sin zapatos el cochinillo y el cordero? Pero seguro, sin una buena bandeja de barro. Porque la artesanía, también como el arte, tiene el alma del artesano y cada pieza es única, ¿no? En contraposición con, por ejemplo, la joyería industrial. Hablanos un poco de eso, que es importante. Bueno, lo más importante, la mayor diferencia que hay entre la industria en este caso, joyería industrial, sin poner ningún título de marca comercial con cualquier aspecto de joyería tradicional o joyería hecha artesanalmente lo marca la producción, principalmente, de que tú puedes ver ese producto en 40.000 sitios igual y si tú ves un producto único, con corazón, súper cuidado y con una carga manual inmensa, eso es una pieza de artesanía. La diferencia es esa, ¿no? Que estamos trabajando con mucho calor, con mucho corazón, no haciendo grandes series de producción, tanto en joyería, que sí que se puede hacer alguna serie un poco más extensa, pero siempre tienes la objetividad de que eso está hecho con las manos, ¿no? Y lo otro, pues bueno, tiene mucha presencia, tiene mucho diseño, utiliza materiales en algunos casos incluso muy nobles, pero está pasado por la maquinaria, está pasado por la industrialización, la masificación, la venta impersonal, cualquier persona tiene ese mismo colgante y lo tiene igual, sin embargo, de la otra manera no. Para quienes quieran conocer vuestro trabajo o quieran formarse, ¿dónde se tienen que dirigir? Bueno, lo que te decía antes es que en el Centro de Oficios Artesanos estamos iniciando el primer canal, que son talleres individuales, estables, con una duración de, a lo mejor, mes, mes y medio. Luego, tenemos otros talleres que son estables, que es el de cerámica, el taller de vidrio, que esos sí que puedes ir todo el año a empezar a conectarte, si ya sabes a perfeccionar, y si eres un profesional de ello, pues a contrastar con el maestro ceramista o la maestra vidriera, pareceres de las piezas que estás ejecutando allí, puesto que tenemos hornos específicos para cerámica y hornos específicos para vidrio. Y luego tenemos una serie de talleres que tenemos ofertando, están ofertados en nuestra página web, que abarcan desde el textil hasta la tornería en madera, el arte mural, el cuero, la marroquinería, hacemos un poco todo lo que es más interesante al público, intentamos colgar los cursos para tener matrícula y poder sacarlos adelante. Si no, lógicamente, ya nos gustaría hacerlo abierto y que la gente pudiera acceder y conocernos directamente, pero no se puede. Tenemos que mantener el centro y los gastos que genera el mismo y tenemos que hacerlo a través de matrícula. Con lo cual, pues bueno, estamos empezando, llevamos dos años y medio y es una ilusión que nos puede. ¿La artesanía mira al pasado, pero también mira al futuro? ¿Goza de buena salud la artesanía en el siglo XXI de las nuevas tecnologías? Yo sé que debería de gozar de mejor salud, ya lo he dicho, de la que goza. Está acogida con alfileres. Ahora mismo, un ejemplo, la impresión 3D. En un momento dado, cualquier profesional que se dedique a modelar, tiene esa herramienta, la puede utilizar. Pero cualquier persona que quiere tener inmediatamente una imagen en 3D, la tiene en su casa pagando dinero y se ha saltado el profesional que te la hace a mano, por ejemplo. El ejemplo, el profesional puede utilizar la impresión en 3D para enriquecer su modelado, para tener la primera pieza para trabajar, igual que el diseño asistido por ordenador, para maquetar piezas y tal. Es todo un complemento. Siempre que la gente no pueda tener también inmediatamente esa pieza que quita del medio al profesional que la hace a mano. La salud en este sentido se resiente tanto en cuanto que las tecnologías van un poco en auge, van progresando. La industria artesana no tiene esa posibilidad de competir. Con lo cual, su salud se va a ver también resentida por las nuevas tecnologías, aunque acompañen, enriquezcan al profesional artesano en sus técnicas, en sus programas de informática o del 3D o de impresión por láser que se utilizan. Pero lo que no debe de suceder nunca es que, de forma opaca, pongan en negativo y quiten el trabajo de un profesional como es un artesano o una artesana. De todos modos, la verdad que transmite la artesanía, también se puede utilizar las nuevas tecnologías para lanzarla al mundo. Por ejemplo, esta entrevista va a salir en Facebook. Bueno, hay muchas maneras también, ¿no? Sumar en positivo para divulgar, en este caso, que es una nueva tecnología, las redes, que es lo más potente que existe y en cuestión de inmediatez, es lo que ahora mismo se está utilizando en todo término de noticias, está sucediendo una cosa, al segundo lo tienes ya, ¿no? Esto, por supuesto, que nosotros, que yo pueda estar hablando aquí y que en este momento se esté viendo en Facebook o por las redes, es desde luego un avance que antes no teníamos. O sea, te sacaban en la tele, te sacaban en la radio, ¿y cuándo sale esto? Pues a lo mejor la semana que viene y tal, pierde vigencia, pierde frescura. Las cosas como son, todo acompaña, todo se complementa, ¿no? Aparte que a través de las webs o los e-mails, los potenciales compradores pueden ir directamente a vuestros talleres, ¿no? Es una de las fórmulas de canalización, la venta online y el catálogo por internet, es una de las opciones. Que yo, particularmente, no dudo mucho de si están mal hechas, mal ejecutadas, si no tienen el objetivo bien claro, sirvan para algo. Pero al igual que se vende por Amazon todo, ¿por qué? Porque está bien hecho. Nosotros yo creo que ahí tenemos otra pequeña losa de que no saben comprendernos los programadores, los que ponen en marcha este tipo de ofertas en las redes, o nosotros tampoco sabemos innovar y ponernos al día para ofrecerlo claramente y que eso funcione. Pero, que duda cabe, una información en un momento dado por internet de tu taller, de tu oficio en Facebook, yo trabajo mucho con Facebook, es fantástico, te están viendo tus 500 seguidores, tus 600, que ya son, o tu madre, tu padre, tu tío y tu hermana que dicen, pues mira lo que hago, tal. Y se ve, o sea que es fantástico, sí. Antes has comentado el mural de una muralista joven de la Casa de los Picos. ¿Qué actividades así chulas habéis hecho recientemente y próximos proyectos del gremio? En el centro ha acabado, pues ayer empezaron en jueves a ejecutar obra en uno de los muros interiores del centro de oficios. Hoy está acabado y bueno, ha quedado una maravilla. Es una fórmula de dar un paso más al desgraciado de ese gobierno, porque la técnica es la misma, lo que pasa es que es un mural. ¿Dónde se puede ver? Se puede ver en el centro de oficios artesanos, en nuestro patio. ¿Dónde estáis? Recuérdalo, por favor. Estamos en la calle Trinidad, entre el mesón San Pedro Abanto, el mesón El Arriero, al lado del silo del Sempa. Es un edificio, una nave de color teja, donde tenemos nuestro cartel allí, y allí pueden visitarnos previa cita. Para canalizar mejor esas visitas y los intereses de la gente, yo recomiendo siempre Facebook, Gremio Artesanal Segoviano, y allí tenemos todas las fórmulas de conectar con nosotros, con fotos, apoyadas con fotos, con vídeos, y ahí es la fórmula de conectar con nosotros y que puedan visitarnos, como nos visitaron el domingo pasado, el domingo del Patrimonio de Turismo Segovia. Tuvimos una visita de 15 personas, tuvimos tres horas en el centro explicándoles, enseñándoles, pues un poco lo que estoy contando aquí, pero in situ, en el taller de talleres, que llamo yo al centro de oficios artesanos, Agasco. Entonces, no se iban. Preguntaban, preguntaban, y mis compañeros y yo, pues les estuvimos explicando un poco lo que es el corazón de un sitio donde se va a aprender artesanía. Recuérdenos, por favor, la próxima feria de cara ya a las Navidades. Inmediatamente, dentro de diez días, en la avenida del acueducto, vamos a tener la 25 edición de la Feria Internacional de Cerámica y Alfarería. Importantísima cita para compras navideñas, para conectar con los alfareros y ceramistas que vienen de toda España, conocer los secretos de la cerámica y, sobre todo, ver los distintos tipos de cerámica que se pueden hacer con las manos y con las distintas técnicas que utilizan. Y ya por último, ¿algún mensaje que quieras lanzar desde aquí? Mi trabajo como maestro mayor del gremio artesanal segoviano es siempre el de informar de todo lo que se refiere a la artesanía, de lo que ocurre con los artesanos de aquí, de Segovia, capital y provincia. Mi recomendación, a través de todo esto que estoy diciendo, es que sepan diferenciar siempre, siempre de una pieza artesana de una pieza que no es artesana, no es ni mejor ni peor. Que la gente tenga esa conciencia. Yo tengo un taller-tienda y veo, cuando veo clientes, hay muchos que sí, tienen dificultad de decir, esto lo he visto en no sé dónde y no puede ser, esto no lo puede haber visto porque esto solo hay una pieza como esta. Ese tipo de autentificación de la pieza y de valor que hay detrás de esa pieza es lo que yo siempre intento transmitir cuando hablo para que la gente conozca la artesanía, que conozca la particularidad del artesano y a través de la particularidad del artesano el resultado que es la pieza es lo que la gente tiene que saber reconocer y apreciar. Muchas gracias, un placer. De nada. Y hasta aquí la entrevista de segoviadirecto.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!